Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso Cuán agradecidos, Señor, estamos en esta mañana por habernos traído aquí Por habernos congregado a cada uno de nosotros Con el fin de adorarte a Ti El Dios único, el Dios vivo y verdadero Señor, nos vamos a exponer ahora a Tu Palabra Y debido a nuestra debilidad, clamamos a Ti por auxilio El auxilio que viene de Tu Espíritu Santo Te pedimos para que Él, Señor, con poder nos asista No sólo a la hora de predicar y exponer Tu Palabra, sino también a la hora de recibirla Que disponga nuestros corazones para estar reposados Para desearla, para querer escuchar Tu voz en ella Que Tú, Señor, nos guíes a nosotros, Tu Pueblo Y nos fortalezcas en la fe por medio de ella Que Tu Espíritu Santo también use Tu Palabra para convertir a aquellos Que están aquí, Señor, y no conocen al Señor Jesucristo Padre, salva en esta mañana, para Tu gloria lo pedimos Amén Podemos tomar asiento Y abrimos nuestras Biblias La Epístola a los Hebreos, capítulo 12 Hebreos, capítulo 12 Voy a pedirles desde ya, hermanos, que me tengan paciencia Porque quiero terminar con estos versículos en esta mañana Leemos entonces Hebreos 12, versículos 1 al 3 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro Tan grande nube de testigos Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe El cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz Menospreciando lo propio y se asentó a la diestra del trono de Dios Considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar El autor entonces de este sermón Probablemente conociendo a esta iglesia la cual escribió Supo, de alguna manera, no sabemos cómo Quizás una carta de los pastores Quizás en alguna visita suya Que muchos de los miembros de esta iglesia Estaban dudando del cristianismo Dudando de si esta fe que habían abrazado Unas décadas atrás Era realmente mejor Que el judaísmo Y siendo un hombre con un gran discernimiento espiritual Como hemos visto hasta el día de hoy Y siendo un gran conocedor de las escrituras Él rápidamente pudo identificar el problema Que estaba sediando a estos hermanos Y ese problema era la incredulidad Muchos de estos hermanos a los que le escribió el autor Estaban dudando, estaban temiendo Pensando en volver a su antigua religión Porque habían caído desde hace mucho tiempo ya En incredulidad No era reciente, era hace mucho tiempo Es por eso que el autor les describe estos once capítulos Que hemos estudiado hasta el día de hoy Su deseo era mostrarles lo ilógico De sus dudas Su deseo era mostrarles lo ilógico de sus temores Lo ilógico de su incredulidad Porque lo que les ha demostrado de las escrituras Es que todas ellas afirman que Jesús es mejor Y estando ellos en Jesús por la fe Debían ser los judíos y no ellos Los que debían estar aterrorizados Pero a lo largo de todo este sermón El autor también les ha mostrado la causa de su pecado De su incredulidad Y esa causa era su negligencia De los medios de gracia que el Señor Había dado a su iglesia Para su crecimiento espiritual Todas sus dudas habían venido a ellos Por estar débiles espiritualmente Y su debilidad había venido a ellos Por causa de su negligencia Y el autor muy apropiadamente le mostró Que su condición espiritual Era consecuencia de su falta de lectura Y meditación de la palabra de Dios De no atender las cosas que habían aprendido Y que habían escuchado constantemente en la iglesia Domingo tras domingo siendo predicada Era consecuencia del pecado de muchos de ellos De no congregarse con la iglesia de Dios Cada domingo Esa era la razón por la cual estaban varados O estancados espiritualmente Esa era la razón por la cual estaban débiles Y por la cual no estaban progresando en la fe Por eso necesitaban escuchar el Evangelio El cual les expuso en los primeros 10 capítulos Por eso necesitaban ser animados Por lo cual les escribió el capítulo 11 Pero también necesitaban ser exhortados Lo que el autor inspirado por el Espíritu Santo Quería que estos hermanos entendieran A partir del capítulo 12 A lo que los quería exhortar ahora Era que supieran que la vida cristiana Es como una carrera No como una carrera de velocidad Sino como una carrera de larga distancia Una carrera específica Que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros Para correr Él ha diseñado esa carrera Específicamente para nosotros Con sus gozos Con sus alegrías Pero también con sus aflicciones y tribulaciones Ya lo hemos dicho Lo veremos con más detalle más adelante en la serie Pero el deseo divino Es que corriendo esta carrera Nosotros seamos Con cada paso que demos Cada vez más santos Él nos ha dado la esposa que tenemos Los hijos que tenemos La soltería que tenemos El trabajo Los vecinos La familia Y todas las circunstancias de nuestra vida Para santificarnos La meta divina Es conformarnos A nosotros Sus hijos A la imagen De su hijo Jesucristo Y es esta carrera Que Él nos ha dado La manera en la que esto ocurrirá Entonces Esta carrera Es para correr Para perseverar No para quedarnos parados No para quedarnos hablando Perdiendo el tiempo No para distraernos Ni siquiera con las cosas buenas Que Dios nos ha dado Ni para quedarnos llorando Sintiendo lástima Por nosotros mismos Sino para que corramos Con perseverancia Y alcancemos así La meta Esa meta Que Dios ha establecido Para cada uno De nosotros Pero también El autor Inspirado por el Espíritu Santo Le describió A estos hermanos La manera En la que el cristiano Debe correr Para poder perseverar En la fe Para poder mantenerse Corriendo Progresando En la vida cristiana Y lo que vimos La semana pasada Fue que lo primero Que debe hacer el creyente Para mantenerse Perseverando Para mantenerse Corriendo Sin parar En su vida Es despojarse De cualquier cosa Que le sea Un obstáculo O como dijo El autor En el versículo 1 Un peso Para avanzar Como dijo John Brown En su comentario Al gran enemigo De nuestras almas No le preocupa mucho Lo que sea Que nos prevenga De perseguir Nuestra carrera cristiana Tan solo De que nos evite hacerlo Cualquier cosa Que tienda a traernos Bajo la influencia De objetos sensibles Del presente Es un peso Que impide Nuestro progreso Hacia el cielo Por ende La necesidad De guardarnos Contra el amor Al mundo En todas Sus variadas formas Él dice El lenguaje Del autor Pone en un fuerte Punto de vista La extrema locura De los cristianos En permitirse Estar indebidamente Apegados A las búsquedas Mundanas Un corredor olímpico Atándose a sí mismo Una carga pesada Que retardará Su progreso Grandemente Y que haría dudoso Su éxito Y no le sería De buen uso Para él Cuando llegara La meta Es una débil figura De la incongruente Locura De un profesante Del cristianismo Con una mentalidad Mundana Pero además Vimos la semana pasada Que el autor Les muestra A estos hermanos En Roma Que para correr Perseverando Esta carrera cristiana El creyente Debe despojarse También Del pecado Que nos asedia De ese pecado Que nos engaña Que nos constriñe Que nos distrae Y como vimos Ese pecado Nosotros Que el grave pecado De la incredulidad El pecado En el que se encontraban Varados muchos De estos hermanos Y la manera En la que nos despojamos De ese grave pecado Es haciendo Todo lo contrario A lo que estaban Haciendo estos hermanos Es decir Haciendo el uso Adecuado Y constante De los medios Ordinarios De gracia Que Dios Nos ha dado Para fortalecernos Nutriendo nuestra fe La lectura De la palabra De Dios Exponernos A la exposición A la predicación De la palabra De Dios Cada domingo La oración Y la observancia De los sacramentos O ordenanza del Señor La cena Y el bautismo Si queremos correr Si queremos perseverar Debemos despojarnos De cualquier cosa Que pueda Sernos Un obstáculo Pero sobre todo Debemos hacerlo Siendo cuidadosos En hacer Uso adecuado De esos medios De gracia Para despojarnos De nuestra Incredulidad De ese pecado Que asedia A todo cristiano Pero el doctor Va a continuar Aquí en ahora En los versículos Dos y tres Con su descripción De esa manera En la que el creyente Debe correr Él va a continuar A mostrarnos Cuál es la estrategia Divina Para que el creyente Pueda correr Perseverando Su carrera Cristiana Para poder llegar A la meta Y él dice Que no solo debe despojarse De todo peso Y de todo Del pecado Que nos asedia Sino que el creyente También debe Dice Poner los ojos En Jesús El doctor lo dice Así en el versículo Dos Puesto los ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe El cual Por el gozo Puesto delante De él Sufrió La cruz Menospreciando Lo propio Y se sentó A la diestra Del trono De Dios Entonces En esta carrera Cristiana No solo debemos Despojarnos De cosas Sino que debemos Poner nuestros ojos En Jesús Ese término Que el autor Utiliza ahí Y que en nuestra versión Se traduce Como puestos los ojos Es una palabra Compuesta en el Griego original Está constituida Por un prefijo Apo Que implica Separación Y por la palabra Orao Que significa Mirar O ver Y la idea Que transmite Esa palabra En el original Es literalmente Dejar de ver Todo lo demás Y mirar Fijamente Un objeto Específico La idea Es dirigir Voluntariamente Con resolución Nuestra atención De todo lo demás A una cosa Específica Sin distracción De separarnos De ciertas cosas De dejarlas atrás Para mirar Fijamente Un objeto Es por eso Es por eso Que el autor Dice Que el cristiano De correr Su carrera cristiana Puesto los ojos Y como dice En Jesús Es decir Que nuestro deber Como creyentes Para perseverar En la fe Para progresar En esta carrera Que Dios nos ha dado Es dejar De enfocarnos De estar Dejar de estar Distrayéndonos Con cualquier otra cosa Dejar de estar Desviando nuestros ojos Hacia lo que tenemos A nuestro alrededor Y ponernos Nuestra mirada Fijamente Con resolución En Jesús Nuestro deber Es no tener ojos Para ninguna otra cosa Más que para Jesús Ustedes han visto Lo que pasa Cuando estamos corriendo Nos desviamos Los ojos Hacia las montañas Los árboles Hacia esa persona Que está caminando Por ahí Hacia el animalito Que está corriendo La ardilla Que está subiendo El árbol En lugar de tener Estos ojos Puestos al frente Nos distraemos ¿Saben qué es lo que Usualmente pasa? Nos tropezamos Y caemos Estuve leyendo Que en 1954 En Vancouver Se realizó Una competencia Una carrera En donde estaban Participando Los dos hombres Más rápidos Del planeta Roger Bannister Y John Landry Y aparentemente Landry Empezó ganando La carrera Pero Casi llegando Al final Casi llegando A la meta Decidió Volver a ver Sobre su hombro Para ver Donde estaba Bannister Su Opositor Su gran enemigo Y en lo que Estaba volviendo Atrás Volviendo a ver Atrás Sobre su hombro Obviamente Bajó su velocidad Y en ese momento Pasó Bannister Rápidamente Y le ganó La carrera Por un momento De distracción Por haber quitado Su mirada De la meta Bueno así era Como corrían Los atletas Olímpicos Que conocían Estos hermanos En la antigüedad Ellos corrían Con sus ojos Puestos en la meta Sin desviarlos Hasta ningún Otro lugar Porque ellos sabían Lo que podía suceder Si se distraían Perdían Perdían el premio Ellos no miraban Las graderías No miraban Sus alrededores Por el gran riesgo De perder La carrera Y por tanto Sus ojos Siempre estaban Puestos En la meta Bueno así mismo Es como debe Correr el creyente No solo debe Despojarse De aquellas cosas Que le puedan Ser un estorbo Un obstáculo Para correr Un peso Sino que también No debe distraerse Con las cosas De este mundo No debe tener Su mente fijada En las cosas De esta vida Sino que debe Correr su carrera Fijando sus ojos En Jesús Fijando Eso es lo que Quiere decir el autor Quitando nuestra mirada De todo lo demás Y fijar nuestros ojos En Jesús Ahora otra cosa Importante Que debemos saber Es que el tiempo Verbal En el que está Usado Este Término En el original Es el tiempo presente Y gramaticalmente En el griego Esto indica Que se trata De una acción Que se debe hacer Continuamente Es decir No se trata De que el cristiano Fija sus ojos En Jesús Por un momento Y luego desvía Su mirada Luego lo vuelva A poner en Jesús Y luego vuelva A desviar su mirada Eso no es lo que Lo que el autor Está diciendo Lo que el Espíritu Santo Nos ordena Es que debemos Mantener Nuestra mirada Constantemente Fija En Jesús Día Día El pecado remanente, pruebas misteriosas, oposición violenta, aflicciones que casi siempre nos hacen dudar del amor del Padre, luego trae a tu mente la grande nube de testigos, ellos fueron hombres de pasiones como nosotros, ellos encontraron las mismas dificultades y desalientos, ellos encontraron los mismos obstáculos e impedimentos, pero ellos corrieron con paciencia, ellos vencieron, ellos ganaron la corona de victoria, ¿cómo? Poniendo los ojos en Jesús, eso es lo otro que debe hacer todo creyente si desea perseverar en la fe, eso es lo que debe hacer todo cristiano si desea progresar en la vida cristiana, si desea no quedarse estancado en la fe, poner sus ojos en Jesús, fijar su mirada en Él, dejar de estar mirando todo lo demás, nuestras circunstancias, dejar de estar mirando lo que nos aflige, dejar de estar mirando el pecado y poner nuestros ojos en Jesús. Ahora, el autor nos va a explicar la razón por la cual Él da esta exhortación, Él va a continuar describiendo el motivo por el cual nosotros como creyentes debemos correr nuestra carrera poniéndonos nuestros ojos en Jesús, y la razón es esta, ciertamente Jesús es nuestra meta, ciertamente Él es nuestro galardón, nuestro regalo, nuestra corona, pero esa no es la razón por la cual debemos poner nuestros ojos en Él, eso es lo que dice el autor, veamos lo que dice el autor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué razón debemos correr nosotros, como cristianos, esta carrera cristiana, puesto los ojos en Jesús? ¿De qué nos va a servir eso? Bueno, lo que el autor desea es que entendamos, y la razón por la cual nos exhorta a hacer eso, es porque para el creyente, Jesús es el más grande ejemplo de perseverancia en la fe. Es a Él a quien nosotros debemos ver como el más grande ejemplo de perseverancia, a pesar de las circunstancias que Dios trajera a su vida. Toda esa gran nube de testigos que nosotros pasamos estudiando tanto tiempo en Hebreos 11, ciertamente nos sirven de ejemplo a seguir. Como hombres de pasiones como las nuestras, como decía Pink, estos hombres nos enseñan y nos instan y nos animan a perseverar. Pero todos ellos eran hombres pecadores. Muchos de ellos cayeron en pecados terribles por incredulidad. Un ejemplo es Abraham y Sara, el patriarca de Israel, a pesar de haber sido llamado por Dios, a pesar de haber hablado con Dios cara a cara, a pesar de haber recibido tantas promesas de Dios, en un momento de incredulidad, y por causa de la incredulidad de su esposa, tomó a su sierva. Para traer por sus propios medios al hijo de la promesa. Y pecó contra Dios en incredulidad, queriendo más el efecto de la palabra de Dios que ser fiel a ella. Entonces, ciertamente todos estos héroes de la fe nos sirven de ejemplo, pero como dice Marvin Vincent, habiendo presentado un largo catálogo de testigos bajo el antiguo pacto, ahora presenta a Jesús, el mediador del nuevo pacto y el supremo testigo. Lo que el autor desea mostrarnos es que el gran héroe de la fe, el gran ejemplo para el creyente no es Abel, ni Enoch, ni Noé, ni Abraham, sino Jesús. Es en Él en quien debe estar fijada nuestra mirada, en esta carrera que estamos nosotros corriendo por la gracia de Dios. Él es nuestro ejemplo a seguir. ¿Y por qué razón Él es nuestro ejemplo a seguir? Bueno, por las siguientes razones. Primero, Él es Jesús. Ya anteriormente en la serie habíamos dicho la razón por la cual el autor utiliza constantemente ese nombre para referirse al Señor. Ciertamente Él es Dios, como les dijo en Hebreos capítulo 1, citando el Salmo 45, más del Hijo dice, ¡Tu trono, oh Dios! El autor les ha recordado que el Mesías no es otro que Dios mismo. Él no es un ángel, más bien los ángeles le sirven y le ministran a Él. Pero la razón por la cual el autor menciona tanto ese nombre es para recordarle a estos hermanos que el Señor también era un hombre. ¡Como nosotros! Así fue como Él usó este nombre a lo largo de toda la epístola, con esa intención, recordar la humanidad del Señor. Él era el Dios hombre, el cumplimiento de la profecía del Salmo 8, como les dijo en Hebreos 8. Pero a diferencia de nosotros, Él era un hombre perfecto, sin pecado. Como les dijo en el capítulo 7, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Así fue el Señor Jesucristo. Solo así, siendo así, santo, sin mancha, perfecto, este Hijo de Dios participando de carne y de sangre, como les dijo en el capítulo 2, podría destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Solo así, siendo en todo semejante a nosotros, sus hermanos, podría venir a ser misericordioso. O en otras palabras, podría llegar a simpatizar, a entendernos a nosotros. Y ser también fiel, sumo sacerdote, como escribió en Hebreos 2.17. Estos hermanos debían entender que Jesús, el Hijo de Dios, se había hecho un hombre como ellos. Ellos no podían decir que el Señor no entendía lo que ellos estaban sufriendo. No podían decir que el Señor nunca pasó por lo que ellos estaban pasando en sus vidas. que nunca experimentó lo que ellos estaban experimentando. ¡Mentira! Quizás en alguna medida eso sea cierto, pero la realidad era que el Señor Jesús no experimentó aflicciones como la de esos hermanos. Experimentó aflicciones mucho más terribles y más intensas que las de ellos, porque Él era perfecto. Y las experimentó en su humanidad. Por eso es nuestro ejemplo. Porque como hombre, perseveró en medio de cualquier situación que Dios trajo a su vida. Segundo, ¿por qué debemos poner nuestros ojos en Jesús? Porque Él es nuestro ejemplo. Porque Él es el autor y consumador de la fe. Ahora, aquí debemos tener claro que el autor no está hablando de la fe como ese regalo que Dios le da a un pecador cuando lo salva. Ciertamente el Señor es el autor en ese sentido de la fe. Él es el creador de la fe. Pero no es en el sentido de creación de la fe en el cual el autor se está refiriendo. Eso lo sabemos por la manera en la que el autor escribe, usa el artículo definido antes de esa palabra fe. Él dice que Él es el autor y consumador de la fe. No de una fe, no de nuestra fe, sino de la fe. Lo que el autor se ha estado refiriendo a lo largo de toda esta epístola acerca de la fe es a la vida de fe. A la vida de fe. Ese término, autor, es el mismo término que el autor utilizó en Hebreos 2.10. Y si ustedes recuerdan lo que nosotros dijimos que significaba ese término hace creo que dos años, cuando estábamos estudiando Hebreos capítulo 2, recordarán que no significa que Jesús es el autor o el creador de la fe. Lo que ese término significa es que Jesús es el pionero, el líder, el que va adelante de un grupo. Es como el capitán de un ejército. Él es el que va liderando y dirigiendo cuál es el camino que su pueblo debe seguir. Y si ustedes recuerdan bien, en aquella ocasión yo usé la ilustración de aquel viaje que hicimos algunos de nosotros a la finca de Don Hilbert. El hermano Hilbert. Él nos invitó a ir a un río. Nos dijo, vamos, y yo iba hasta con mis hijos pequeños montados sobre mis hombros. Pero Don Hilbert iba adelante de nosotros guiándonos por donde debíamos caminar, majando el pasto para que pudiéramos ver por donde caminamos, cuidándonos de serpientes que hubieran ahí, de cosas que pudieran ser tropiezo para nosotros. Bueno, eso es lo que Jesús hace. En ese sentido, Él es el autor de la fe. Él es nuestro pionero, nuestro líder, nuestra guía, nuestro ejemplo. Él inició esta carrera para nosotros, su pueblo. Pero también dice el autor que la razón por la cual nosotros debemos fijar nuestros ojos en Jesús es porque Él es también el consumador de la fe. Ese término en el original literalmente significa el que completa o el que perfecciona o el que lleva algo hasta su meta. En otras palabras, Jesús no es solamente un ejemplo para nosotros de cómo se inicia y se vive la vida de fe, sino que es también el supremo ejemplo de cómo se termina la vida de fe. De cómo se llega hasta el final, hasta la meta, perseverando en la fe, haciendo la voluntad de Dios. Como dijo el Señor Jesús en Juan 4.34, Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe, ese es el mismo término, consumar su obra. Como dijo en su oración sumo sacerdotal en Juan 17.4, Yo te he glorificado en la tierra, he acabado nuevamente el término. La obra que me diste que hiciese. La terminó, perseveró hasta el final, haciendo la voluntad de Dios. Si nosotros fijamos nuestros ojos en Abel, veríamos infinidad de fallas, de fracasos. Si pusiéramos nuestros ojos en Noé, veríamos una vida llena de fracasos. Si fijáramos nuestra mirada en Abraham, veríamos igualmente una vida llena de fracasos. Solamente hubo uno, y solamente uno que nunca falló en su vida de fe, Jesús. Esa es la razón por la cual nosotros debemos poner nuestros ojos en Él. Porque nosotros también estamos corriendo una carrera de fe, que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y si queremos perseverar, haciendo la voluntad de Dios, nuestro deber es fijar nuestros ojos atentamente en Aquel que es el verdadero y el más perfecto ejemplo de uno que inició y terminó su carrera de fe. La carrera que Dios le dio con fe. De principio a fin. Si ponemos nuestros ojos en cualquier otro, vamos a fallar. Porque ellos también fallaron. Si ponemos nuestros ojos en cualquier otro, vamos a desfallecer, porque ellos no nos pueden brindar esperanza. Nunca llegaremos a la meta. Tercer razón por la cual debemos poner nuestros ojos en Jesús, seguir su ejemplo. Por la vida de fe que Él nos enseñó. Noten lo que escribe el autor. El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús corrió una vida de fe. Estando en la cruz, ¿qué dijeron sus enemigos? Confió en Dios, literalmente creyó a Dios. Líbrele ahora si le quieren. En su humanidad, Jesús tenía fe en Dios, su Padre. Y como leímos antes, su vida fue una vida perfecta. Perseverando en la fe. Él no hizo su voluntad. Él no se distrajo. Él no puso su mirada en otras cosas. No desatendió los medios de gracia que Dios le había dado a él como hombre para crecer. Nada lo hizo volverse de hacer la voluntad de su Padre. Nada. Nunca se distrajo. Sino que por el contrario, él fue la expresión perfecta de una vida que comenzó y terminó con fe. Él sabía muy claramente que la voluntad de Dios para su vida era morir en la cruz. Eso es lo que él sabía. Y nada lo iba a distraer para que esto no ocurriera. Satanás lo intentó. Quiso hacerlo dudar del amor de Dios por él. Pero Jesús había escuchado muy claramente del cielo aquellas palabras. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y por eso Jesús le dijo, vete Satanás. Al Señor tu Dios no tentarás. Escrito está. Satanás quiso hacerlo dudar de la palabra de Dios. Pero ¿qué le dijo el Señor? Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo quiso distraer con las cosas del mundo. Vea todo lo que le pueda dar si postrado me adorares. Pero no, el Señor perseverando en la fe le dijo, vete Satanás porque escrito está. Dios ha dicho, al Señor tu Dios adorarás y a Él sólo servirás. Jamás me arrodillaré delante de ti. Y con esa fe perseveró hasta el fin, afirmando su rostro, como leemos en Lucas 9, 51, para ir a Jerusalén a morir. Lo afirmó. Allá voy. Porque esa es la voluntad de mi Padre. Sin distraerse. Lo que el autor está diciendo es que Jesús perseveró la cruz. Él sufrió, dice el autor, la cruz. Es el mismo término que usa el autor cuando habla acerca de la paciencia en el versículo 1. Jesús sufrió la cruz. Jesús perseveró la cruz. De inicio a fin, sabiendo cuál era la voluntad de Dios para su vida, hizo todo lo que tenía que hacer para llegar ahí. Como dijo Charles Spurgeon, la nuestra es una cruz insignificante comparada con la que le apretó a Él. Pero Él la soportó. Él la tomó voluntariamente y la llevó pacientemente. Él nunca se rebeló contra ella y nunca renunció a ella. Él la cargó hasta que ella lo cargó a Él y luego Él cargó la muerte sobre ella. ¿Por qué? Porque esa era la voluntad de Dios para su vida. Esa era la carrera que Dios le había dado a Él para correr. Cuando Jesús comenzó a decirle a sus discípulos que le era necesario ir a morir a Jerusalén. Pedro lo tomó aparte y trató de convencerlo de no hacerlo. No se te ocurra tal cosa. ¿Qué le dijo el Señor? Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Todos quisieron de una u otra manera distraerlo para que no viviera su vida haciendo la voluntad de Dios. Pero el Señor Jesús estaba determinado por fe a vivir perseverando, haciendo todo lo que Dios le había dicho que hiciera. Inclusive morir en la cruz, sufrir. Pero no solo nos dice el autor que Jesús nos enseñó lo que significa perseverar en medio de la aflicción y la muerte. Sino que también nos dice que nos enseñó a perseverar en la fe menospreciando el oprobio. Ese término oprobio significa vergüenza. Y eso nos enseña que la vida de fe se vive perseverando, menospreciando la vergüenza. ¿Cuántos insultos recibió el Señor? Míres. Y nunca les prestó atención. Nunca sirvieron esos insultos para desviarlo de la misión que él tenía. De la carrera que Dios le había dado a él. Ni siquiera la peor vergüenza en el mundo antiguo. Una muerte en la cruz. La muerte que era especialmente dada a los criminales más viles en Roma. Desnudados. Expuestos sus cuerpos para ser hechos objetos de burla por los hombres. Ni siquiera la peor vergüenza en el mundo pudo desviar a Jesús de su carrera. Por el contrario, él la menospreció. La desechó. La despreció. La consideró como algo insignificante. Y finalmente nos enseñó la razón por la cual sufrió la cruz y menospreció el oprobio. ¿Por qué sufrió la cruz? ¿Por qué perseveró la cruz? ¿Por qué sufrió hasta morir? ¿Por qué llegó y dio su vida a morir en una cruz? ¿Por qué consideró el oprobio y la vergüenza como algo insignificante? El doctor dice que fue por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál era ese gozo que Dios el Padre puso delante del Señor Jesús? ¿Cuál fue ese gozo que le fue prometido cuando terminara esa carrera de fe que Dios le había dado a él? Su exaltación a la diestra de Dios. Como hemos leído en repetidas ocasiones, en el Salmo 110.1 Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Por qué fue que Jesús soportó la cruz? ¿Por qué menospreció la vergüenza? Porque comparado a lo que él iba a obtener al final de su carrera, nada de eso valía la pena. Prestarle atención a eso no valía la pena. Mayor es lo que se me ha prometido a mí, sentarme a la diestra de mi Padre para gobernar el universo. Es por eso que Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Como escribió el apóstol Pedro en su primera carta. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Pueden ver la relevancia de estas palabras para estos hermanos en Roma? Porque ellos no estaban viviendo así. Ellos no estaban perseverando, haciendo la voluntad de Dios, la voluntad que era la voluntad de Dios para sus vidas. Ellos no estaban viviendo así. Ellos estaban dudando, temiendo, estancados, varados, sin correr. Dudando del amor de Dios para con ellos. Las cosas del mundo los habían distraído tanto que habían dejado de correr. Habían puesto su mirada sobre todas las cosas. Habían olvidado poner sus ojos en su Salvador. Y habían dejado de perseverar, enfocándose en las cosas del mundo. En sus posesiones, en sus familiares, en sus amigos, en sus vecinos, en su comodidad. No estaban sufriendo la cruz que Dios les había dado a cargar. No estaban menospreciando lo propio. No, bien que era lo propio, la vergüenza, la sensación de vergüenza, lo que los estaba poniendo también a dudar. Uy, se están burlando de mí por mi fe. ¿Qué hago? Porque por su negligencia habían olvidado el gozo que Dios ha puesto delante de todos y cada uno de nosotros. Por su negligencia. ¿Qué debían hacer? Poner sus ojos en Jesús y seguir su ejemplo. Ahora, ¿cuál es la otra estrategia que debe seguir todo cristiano para poder perseverar corriendo esta carrera de fe? El doctor lo dice en el versículo 3. Considerar a Jesús. Esa es la otra estrategia. No solo debemos despojarnos, no solo debemos poner nuestra mirada en Jesús, sino también debemos considerar a Jesús. Y noten cómo lo escribió en el versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esa palabra que se traduce en nuestra versión como considerar es un imperativo en el original. Es decir, es una orden. No es opcional. No es opcional. Y literalmente significa pensar, estimar, calcular, razonar con profundidad o meditar cuidadosamente una y otra vez. Huesco en su comentario dice que lo que el autor está diciendo aquí es lo siguiente. Consideren a Cristo, estimen sus sufrimientos punto por punto, yendo tras ellos una y otra vez, no solamente los sufrimientos de la cruz, sino todos los que lo llevaron hasta ella. Una y otra vez, punto por punto. Es decir, la orden que se nos da a los cristianos con el fin de que nosotros perseveremos en esta carrera cristiana, es la de meditar en el Señor Jesús y en sus sufrimientos con profundidad, calculadamente, cuidadosamente, meticulosamente. Ahora, la pregunta es esta. ¿Dónde podemos nosotros meditar en Jesús y en sus sufrimientos? ¿Dónde? ¿Será que debo yo ir a mi corazón y ver qué siento yo sufrió Jesús? En eso medito. El lugar en donde Dios nos ha dado a nosotros, los creyentes, para meditar, para estimar, para pensar, para razonar con profundidad y con cuidado, una y otra vez a Jesús y sus sufrimientos, es la Biblia. Es ahí. El Antiguo Testamento, por ejemplo, nos profetizó acerca de lo que sufriría el Mesías. Porque perros me han rodeado, me han acercado, cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies, dice el Salmo 22. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar, dice el Salmo 41.9. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, dice Isaías 53.7. Y ahora, como la revelación plena y completa del Señor Jesucristo, el Nuevo Testamento y especialmente en los Evangelios, nos hablan explícitamente de él y de todo lo que él padeció. Nos hablan de la contradicción, como dice el autor, o más literalmente de la hostilidad de los pecadores contra él. En el Nuevo Testamento leemos como desde su nacimiento los pecadores buscaron hacerle daño. De como el rey Herodes buscó matarlo. De como Satanás quiso desviarlo de la misión que Dios le había dado. De como fue odiado, al punto de que los líderes judíos desearon y planearon su muerte. Además leemos de como está su familia. En algún momento pensaron que estaba loco. De como quisieron apedrearlo los judíos cuando dijo que él era Dios, en Juan 8. Catalogándolo de blasfemo. Leemos también los Evangelios de lo que sufrió en Getsemaní meditando en la cruz que estaba pronta a venir. Tanto sufrió que sudó gotas de sangre. Leemos de la traición que experimentó por parte de uno de sus discípulos. Del juicio injusto al que fue expuesto por los líderes judíos. De como fue golpeado, escupido, de como tiraron de su barba. Leemos de las falsas acusaciones, de las burlas, del juicio que le hicieron los gentiles. De como lo golpearon, lo azotaron. Como se burlaron de él. Poniéndole ropas aptas para un rey. De como lo hicieron cargar la cruz después de haberlo golpeado casi hasta la muerte. Y obligarlo a cargarlo hasta el sitio de su ejecución. Leemos de como se burlaron de él ya estando en la cruz. De como quisieron ponerlo a dudar del amor de Dios. Leemos de como le dieron vinagre cuando tenía sed. De como clavaron aquellos grandes clavos entre sus manos y sus pies. De como rasgaron sus vestidos dejándolo completamente desnudo para ser burlado por los hombres. Por los pecadores. En las epístolas del Nuevo Testamento nosotros podemos leer de la aplicación y la teología de todos esos sufrimientos del Señor Jesucristo. Pero si como cristianos nosotros queremos perseverar. Si no queremos quedarnos estancados espiritualmente. Nuestro deber es meditar una y otra vez con profundidad constantemente en la Biblia. Específicamente meditando en el Evangelio diariamente. En ese Evangelio que la Biblia nos presenta a nosotros. Meditando en todo lo que él tuvo que hacer para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Y el fin de esto dice el autor no es otra cosa que para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esto es lenguaje deportivo. Esos corredores iban corriendo esas largas carreras y se cansaban y algunos hasta desmayaban. No llegaban a la meta. La necesidad, la razón por la cual debemos despojarnos de todo peso. Despojarnos de ese pecado que nos asedia. Poner nuestros ojos en Jesús. Mirar su ejemplo. Considerarlo a él en las escrituras día tras día constantemente con profundidad. Es para que no desmayemos. Para no cansarnos. Para seguir corriendo. Esa es la idea. Esa es lo que quiere decir el autor. A eso nos está llamando el Espíritu Santo. Para que no dejemos la carrera tirada. Si el Señor Jesús siendo el Hijo de Dios sufrió lo que sufrió. Si él que era en forma de Dios no estimó ser igual a Dios. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Como dijo Pablo en Filipenses capítulo 2. Si Jesús perseveró en su vida por la fe. A pesar de todo lo que sufrió para salvar a su pueblo. ¿Cómo era posible que estos hermanos estuvieran dudando y temblando? ¿Cómo era posible que no estuvieran perseverando en hacer la voluntad de Dios para sus vidas? ¿Cómo era posible que estuvieran desmayando por causa de esas meras aflicciones que a Dios había traído a sus vidas? Porque como les dirá el autor en el versículo 4. Ellos aún no habían resistido hasta la sangre. Ninguno de ellos había sufrido el martirio hasta ese momento. Estaban estancados. Jesús sí sufrió la muerte. Y perseveró hasta el final. Sabiendo desde el principio. Que eso era la voluntad de Dios. ¿Cómo es posible que ellos estuvieran estancados? Bueno, no. La razón era su negligencia. Esa era la razón. Habiéndose alejado de la palabra de Dios. Habiéndose alejado muchos de ellos de las reuniones públicas de la iglesia en donde se predicaba constantemente la Biblia. Estos hermanos habían olvidado a Jesús. Habían olvidado el Evangelio. Habían olvidado quién era Él y todo lo que Él había hecho y sufrido para salvarlos a ellos. El deber entonces del cristiano para perseverar en esta vida de fe que Dios nos ha dado es meditar constantemente en la Biblia. Exponernos una y otra vez al Evangelio. Con el fin de que no nos cansemos y perseveremos corriendo. Porque el peligro al que se expone aquel que profesando ser cristiano se aleja de la Biblia. Es a que se demuestre la verdad. Que realmente no era cristiano. Y termina dejando la carrera tirada en apostasía. Ese es el gran peligro. Que ese alejamiento suyo de la palabra de Dios. Esté exponiendo una falsa fe. Hermanos, ¿saben ustedes cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Saben ustedes cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros? No como vimos la semana pasada, es nuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 3.3 leímos la semana pasada. Dios dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Para cada uno de nosotros. Con ese fin ha diseñado para cada uno de nosotros una carrera de fe. Con ese fin, santificarnos. Y nuestro deber como cristianos, como receptores de la gracia transformadora de Dios, es perseverar en esa carrera de santidad. No cuestionando el amor a Dios. Sino entendiendo que en Cristo Dios ha expresado su amor por nosotros. Pero ¿saben ustedes también por qué es que constantemente estamos perdiendo el ánimo? ¿Por qué es que constantemente estamos desmayando y desfalleciendo, desanimados, varados, estancados? Bueno, ¿por qué hemos dejado de correr la carrera poniendo los ojos fijamente en Jesús? Esa es la razón. Y por el contrario, los hemos puesto en las cosas de este mundo. En las cosas materiales. En los placeres de nuestra carne. En la búsqueda del éxito terrenal. En obtener la aprobación de los hombres. En buscar una vida de comodidad. Y nada de eso satisface, hermanos. Pero seguimos aferrándonos a esas cosas. Seguimos distrayéndonos con el mundo. Y terminamos como Pedro en aquella ocasión, caminando sobre el mar. Hundiéndonos en nuestra incredulidad. Por distraernos con las cosas de este mundo. Como Pedro, que se distrajo mirando sus circunstancias, los grandes vientos. En lugar de poner sus ojos en Jesús. El apóstol Juan escribió a las iglesias en Asia Menor lo siguiente. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. En otras palabras, no se distraigan con el mundo. No se aferren a él. El mundo pasa. Si usted se distrae con el mundo y con sus cosas, con los deseos de la carne, dijo el apóstol Juan. Con los deseos de los ojos, con la vanagloria de la vida. Usted va a pasar con el mundo. Solo el que persevera haciendo la voluntad de Dios, dijo el apóstol en 1 Juan 2.16. Permanece para siempre. Solo es el que persevera esta carrera de fe haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo hacemos nosotros entonces para dejar de distraernos con el mundo y perseverar en la fe? Poniendo los ojos en Jesús. Siguiendo su ejemplo. El ejemplo de una vida de fe haciendo la voluntad de Dios. Sin permitirse distraerse con el mundo. Entendiendo la gloria que le esperaba al final. Así. Y esto lo aprendemos como vimos. Meditando constantemente una y otra vez. Con dedicación y profundidad en la Biblia. ¿Quiere usted que su corazón arda nuevamente con pasión para levantarse y seguir corriendo esta carrera de fe que Dios le ha dado a usted? No se aleje de la Biblia. Medite en ella día y noche. Expóngase a la predicación de la palabra domingo tras domingo en la iglesia. No se aleje de la palabra de Dios. ¿Ustedes recuerdan el relato en Lucas 24? De aquellos dos discípulos que iban camino a Emaús. Después de que el Señor Jesús murió. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor cuando se acercó a ellos en su camino? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y escuchen esto. ¿Y por qué estáis tristes? Desanimados. ¿Por qué cabizbajos? Ellos anduvieron con Él. Ellos fueron enseñados por el Señor. Y ahora estaban tristes. ¿Por qué? Porque pensaron que Jesús se había quedado en la tumba. Que aquel que había dicho ser el Mesías, Jesús Nazareno. El que venía a redimir a Israel. Se había quedado en la tumba. Es por eso que el Señor los reprende. Diciéndoles. Hoy sensatos y tardos de corazón. Para creer todo lo que los profetas han dicho. Porque hasta el mismo Señor Jesús les había dicho a sus discípulos una y otra vez que Él iba a Jerusalén. Con el propósito de morir en la cruz. Pero que Él resucitaría el tercer día. Todo eso se lo dijo el Señor. Y no una vez. Varias veces. Pero ellos por su negligencia de no estar meditando en todo lo que el Señor les había hablado durante todo su ministerio. Ahora estaban dudando y estaban entonces tristes. Por haber olvidado las palabras que el Señor les había dicho. ¿Qué hizo el Señor entonces? Bueno, Lucas dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. ¿Y qué pasó después? ¿Qué le pasó a estos discípulos del Señor luego de haber sido recordados el Evangelio? ¿Luego de haber sido recordados de aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo? Bueno, después de que comieron con el Señor y sus ojos fueron abiertos. Se dijeron el uno al otro. No ardía nuestro corazón en nosotros. Mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y llenos de gozo, ya no tristes. Corrieron a donde los otros discípulos a contarles todo lo que les había sucedido. Porque recordaron el Evangelio. Porque recordaron la palabra de Dios. Y su fe fue alimentada, fortalecida. Fueron llenos de gozo. Pero hermanos, Dios nos ha dejado su palabra a nosotros. Por medio de la cual día tras día Él nos habla en este camino que es nuestra vida cristiana. Nos ha dado una iglesia en la que por su gracia se abren las escrituras domingo tras domingo para ser leído el Nuevo Testamento en la mañana y el Antiguo Testamento en la noche. Cada domingo nos ha dado una iglesia en donde se nos predica la palabra de Dios con fidelidad. En donde podemos ver cada domingo, el primer domingo, perdón, de cada mes el Evangelio ilustrado cuando nos reunimos todos a celebrar la cena del Señor. Cantamos la Biblia. Hermanos, queremos levantarnos. Queremos dejar de estar desanimados. Queremos seguir corriendo esta carrera con perseverancia. Pongamos nuestros ojos en Jesús. Dejemos de distraernos con este mundo que pasa. Y corramos luchando por nuestra santidad, mirando el ejemplo que Jesús nos dio. Como escribió el puritano John Owen, Una constante visión de la gloria de Cristo revivirá nuestras almas y causará que nuestras vidas espirituales florezcan y prosperen. Entre más contemplemos la gloria de Cristo por fe ahora, más espiritual y más celestial será el estado de nuestras almas. La razón por la cual la vida espiritual en nuestras almas decae y se marchita es porque llenamos nuestras mentes con otras cosas. Pero cuando la mente está llena con pensamientos de Cristo y su gloria, estas cosas serán expulsadas. Así es como nuestra vida espiritual es revivida. Y cómo llenamos, ¿de dónde llenamos nosotros nuestra mente con las cosas de Cristo y su gloria? De la Biblia. Meditando constantemente en la palabra de Dios. Considerando atentamente el Evangelio. Día tras día, noche tras noche. Para que ardan nuestros corazones. Para poder seguir nosotros corriendo esta carrera. Sufriendo. Dios ha puesto sus aflicciones y tribulaciones en nuestra vida. Pero que a pesar de ellas, sigamos corriendo. No cuestionando el amor de Dios, como dijimos. Sino con fe. Perseverando. Siguiendo el ejemplo que Cristo nos ha dado. Poniendo nuestros ojos en aquella meta. La gloria. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el tiempo que nos has dado. Pero sobre todas las cosas, te damos gracias por el Señor Jesucristo. Te damos gracias por ese regalo inmerecido que tú nos has dado a nosotros, pecadores. Dios. Dios. Oh, Señor. Fortalece nuestra fe. Haznos quitar nuestros ojos de todo lo demás. Y poner a partir de hoy nuestros ojos fijamente en Jesús. quien sufrió la cruz habiendo vivido una vida perfecta la cual ninguno de nosotros pudo jamás haber vivido y murió en la cruz cargando los pecados de su pueblo para salvarnos mirándolo a él el gran ejemplo para nosotros tu pueblo que nosotros Señor por fe sigamos corriendo con perseverancia haciendo tu voluntad para nuestras vidas que todo lo que tú traigas a nuestras vidas nosotros Señor lo podamos considerar como algo insignificante en el sentido de que nos pueda afectar para distraernos entendiendo que tú lo traes a nuestra vida para santificarnos pero que nos enfoquemos entonces Señor en la gloria que nos ha sido prometida a todos aquellos los que hemos creído en el Señor Jesucristo oh Padre bendito que tú Señor hagas esa obra perfecta de salvación en todos aquellos aquí que no han creído desde los niños hasta los adultos Señor conviértelos a ti sálvalos de sus pecados y que ellos empiecen hoy una carrera de fe para tu gloria te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Amén